...acá, quejate esta noche que hay sentencia, van a estar todos juntos, así que se pueden quejar. Primero le quiero mandar un beso grande a Pepito Sibrián, que nos estaba mirando. A Pepe, hablé hace un rato, ustedes saben que salió del programa por la situación de su tía, que tiene 90 años, con una salud complicada, como una mujer de 90 años que tiene algunos problemitas, él la está cuidando, y dos de las empleadas que tienen dieron COVID positivo. Obviamente Pepe también se hizo el hisopado y me contó recién que le dio negativo. Así que por suerte, un poquito de tranquilidad dentro de todo el maremoto que se arma en una casa cuando pasan estas cosas. Así que Pepe, te mandamos un beso grande. Vamos a escuchar a Laurita, porque le fuimos a preguntar, porque a ver, tanta caminata, tanta caminata, ¿a dónde caminan? A mí me gusta Laurita, me gusta Laurita con cachete, te digo la verdad. ¿Te gusta más cachete? Sí, porque siento que cachete le falta encontrar el amor, y me gusta con Laurita, Laurita me parece lo más, se lo dije siempre, es una bomba atómica. ¡Gracias! ¡Gracias!